Estamos orgullosos porque es un éxito de convocatoria, de organización. Es un evento muy esperado, un evento clásico, la 29 edición y además yo creo que una cita obligada para todos. Hay un gran nivel de jugadores, es un torneo bastante importante y importante para cualquiera de los dos clubes empezar ganando. Siempre jugar contra el Real Madrid es un partido histórico entre los dos clubes históricos y yo creo que siempre es muy bonito. Creo que es un magnífico partido, un magnífico espectáculo para fundamentalmente los vecinos de Leganés. En principio el éxito del año pasado, tanto a nivel deportivo como a nivel organizativo. En segundo lugar, que es un municipio donde se vive el baloncesto, donde incluso a nivel femenino este año cuenta con un equipo en categoría nacional. Y en tercer lugar, porque los clubes han prestado su colaboración y han visto que la sede merecía la pena repetir y que es un lugar donde se vive el baloncesto y que garantiza el éxito deportivo de la competición, del torneo. Calentando, calentando un poco para el gran encuentro, el gran derbi del domingo, tenemos en primicia nacional el road show de la federación. Va a estar aquí ubicado en Plaza Mayor durante el sábado y el domingo. Yo animo a todos los vecinos, a todos los niños que vengáis porque el camión es muy interesante, es un recorrido a la historia del baloncesto en España. Hay imágenes míticas, hay artículos, equipamiento de, bueno, que si veis lo que era un balón antes, lo que es ahora. Hay unas comparativas de los jugadores, hay una canasta virtual. Luego fuera habrá unas canastas pequeñitas de 3x3 para que cualquier chaval, perdón, vecino o quien quiera jugar, que participe, que habrá sus premios. Al ayuntamiento no le cuesta nada, lo único que va a costar naturalmente es la taquilla, la entrada que quieran pagar los vecinos que quieran ver el partido a un precio muy razonable, exactamente igual que el año pasado. Está claro que va a haber una amplia representación de los jugadores que este verano nos han llenado de satisfacción y orgullo al conseguir una medalla de plata en un torneo olímpico. Juego con estudiantes, con el Real Madrid y la verdad es que, ya te digo, este tipo de torneo se echa un poco de menos, pero bueno, mi tiempo ya pasó y ahora disfruta de los que están. Estamos en la línea dentro del momento que vivimos, mantener la máxima ocupación del pabellón, pensando cómo es el buque insignia del deporte en Leganés y sabiendo que actualmente tenemos equipos muy buenos. Las chicas del Balonfest están en primera línea e intentar traer todos los eventos que podamos para que los vecinos vean hasta dónde están llegando nuestros deportistas, que tengan ese sueño que se puede conseguir. Hay que pensar en la base, como he dicho, hay que pensar en las promesas que están a punto de saltar al estrellato y en las estrellas. Y los equipos madrileños también velan por su cantera y hay muy buenos jugadores canteranos que tienen su oportunidad y minutos posiblemente en estos torneos. Estamos muy contentos, muy satisfechos y allí nos veremos el domingo para disfrutar de este espectáculo.